Vamos a hacer este suéter en punto red, dos rectángulos, súper fácil, con un detallecito al costado, ideal para principiantes y para usar todo el día. Empecemos. Se necesitan tres madejas de hilo de algodón peinado 8 barra 6. Hacemos envíos a todo el país. Les dejo el whatsapp para que nos pidan catálogo y precios y atentí que los combos van con un regalito especial. Voy a comenzar tejiendo 81 cadenitas. Ese va a ser el ancho de la prenda. Así que ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran para que les quede el ancho que les guste. Y tengan en cuenta que tiene que ser número impar. Por eso yo voy a poner 81. Bueno, una vez que tengo las 81 cadenitas, voy a hacer una lazada en la aguja y voy a picar en la tercera. Para hacer media vareta, pico, traigo la hebra y con una lazada cierro todo. Esa es la media vareta o medio punto alto. Pico, con otra lazada cierro los tres juntitos. La lazada en la aguja, pico, traigo la lazada, ven que me quedan tres, con otra lazada cierro todo juntito. Ese es el punto media vareta. Y lo vamos a hacer una media vareta por cada cadenita de base. Nos van a quedar 80 medias varetas. Bien, ahí llegué al final de la primera vuelta, que fueron todas medias varetas. Ahora vamos a comenzar con el punto red, que son punto vareta. Subimos con tres cadenitas que representan la primera vareta. Y vamos a hacer una cadena más, que va a ser la cadena al aire del punto red. Acá no vamos a picar, porque es de donde salen las cadenitas, representan la primera vareta. Vamos a saltar una cadena de base y vamos a picar en esta. Hacemos vareta ahora. Punto vareta. Cadena al aire. Saltamos una cadena de base, así que en esta no, en la siguiente vareta. Eso es todo. Es un punto súper fácil y dinámico. Cadena al aire. Y vamos a hacer una vareta en esta no, en la siguiente. Todo el tiempo vamos a repetir lo mismo, así que es súper rápido. Cadena al aire. Saltamos una cadenita de base, un punto de base. Y al siguiente punto vareta. Cadena al aire. Saltamos una cadena de base y vareta. Es genial, súper rápido, súper sencillo. Ahora les muestro cómo hacemos la vuelta siguiente. Bien, acá estoy llegando al final de la vuelta. Ya hice la cadenita al aire y ahora voy a hacer la vareta picando ahí en la cadenita de subida de la hilera anterior y termino. Se repite todo el tiempo lo mismo, así que subimos con tres cadenas que representan la primera vareta, más una cadena al aire, que es la del punto red. Y ahora sí, picamos sobre la vareta de la hilera anterior. Picamos ahí y hacemos una vareta. Cadena al aire y picamos en la vareta de la hilera anterior. Súper fácil, imposible perderse, porque ya tenemos las varetas de guía. A ver, voy a correr esto para que vean mejor. Se pica en la vareta de la hilera anterior. Bueno, vamos a tejer de esta manera el largo total de la prenda. Seguimos derechito, sin aumentar, sin disminuir, todo derechito en punto red. Bueno, acá ya tejí 32 vueltas que son más o menos 44 centímetros y ahora voy a hacer una última vuelta de media vareta. Así que subo con dos cadenitas, giro el tejido y voy a picar para hacer media vareta en el huequito. Media vareta, así. Y media vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Toda la vuelta vamos a hacer lo mismo. Media vareta en el huequito. Y media vareta sobre la vareta de la hilera anterior. Ahí. En el huequito. ¿Ven cómo queda? Para que quede igual a la parte de abajo. Y listo. Ahí terminamos una de las dos piezas que van a formar el cuerpo. Le voy a hacer un borde a los laterales de media vareta. Así que introduzco la aguja. Hago una cadenita. Y subo con dos cadenitas para la primera media vareta. Y ahí voy a picar. Para hacer la segunda. Voy a hacer una en el huequito. Y una en esta unión. Una en el huequito. Y una acá en la uña. Así voy a hacer toda la vuelta. En realidad toda la vuelta no. Todo este lateral. Y después el otro lateral. ¿Sí? Porque la parte de abajo y de arriba ya tienen media vareta. Así que voy a hacer esta tirita. Y la del otro costado. En las dos partes. Una vez que ya tenemos las dos partes con sus respectivos bordes terminados. Vamos a poner una arriba de la otra. Y lo vamos a coser. Fíjense. Apenas se nota cuál es el derecho y cuál es el revés de la prenda. Así que si no se dan cuenta. No se preocupen. Pero yo voy a enfrentar los dos revés. Ahí creo que está bien. Y voy a coser hombros. Dejando un huequito para la cabeza. Y los laterales. Dejando un huequito para las mangas. ¿Sí? Coso acá, acá. Y acá arriba estos dos costaditos. Bueno, voy a, entonces, enhebrar la aguja de coser en esta colita que quedó. Y voy a ir de un lado al otro. Tomando. Ven, ahí agarro la cadenita de subida del punto. Y ya tengo como para comenzar a tejer. A coser. Digo, pónganse cómodas. Yo los enfrento así, generalmente. A ver, es difícil con la cámara. Pero enfrento las dos partes. Así. Y voy cosiendo. De un lado y del otro. Agarro. El punto. De un lado. Y voy al otro. De manera que la espiguita. Que se forma. Cuando. Hacemos el punto. Quedé escondida para adentro. Ahí está, ven. Agarro. Uno de un lado. Uno del otro. Y las orejitas. Quedan escondidas. Ahí. Y ahí. De un lado. Y agarro el punto del otro lado. Así vamos a coser todo. Porque es todo igual. Son todas medias varetas que hay que unir. Tanto en los costados como en los hombros. Vamos a coser. Y lo vamos probando a ver cómo. Les gusta que les quede. Si quieren que les quede más abierto el cuello. Más cerrado. Yo lo que hago es coser un poquito de cada lado. Y me lo pruebo. Sin cortar el hilo. Cosa de poder modificar. Bien. Y dejé este huequito. Que más o menos mide 21 centímetros aproximadamente. Son 13 huequitos los que dejé. Por si les sirve de referencia. Si usan el mismo hilado. 13 huequitos. Obviamente de cada lado. Y ahí me quedó. El espacio para levantar los puntos ahora. Para hacer la manga. Voy a hacer una vuelta de punto media vareta. Comenzar a tejer la manga. Levanto 2 cadenitas. Y voy a hacer una vuelta de punto media vareta. Toda una vuelta de media vareta. Una media vareta en cada una de las media vareta. Que teníamos en el borde. Así que es muy sencilla. Terminada la vuelta de media vareta. Pico en la segunda cadenita de subida. Y ahora voy a comenzar con las vueltas de punto red. Así que subo con 3 cadenitas. Que representan la primera vareta. Y una cadena al aire. Ya para comenzar la red. Como siempre saltamos un punto de base. Y vamos al siguiente. Hacer punto vareta. Cadena al aire. Saltamos un punto de base. Vamos al siguiente. Y hacemos vareta. Cadena al aire. Saltamos una base. Y vamos a hacer punto red. Toda la manga. El largo que ustedes quieran. Saltan una cadenita de base. O una media vareta de base. Y así vamos tejiendo el punto red. Por toda la manga. Para terminar la vuelta. Voy a picar en la tercera cadenita de subida. Cierro con un punto enano. Y comienzo una nueva vuelta. De la misma forma. 3 cadenitas que representan la vareta. Y la cuarta que es la cadenita al aire. Y voy a picar en la vareta de la hilera anterior. Tal cual como hicimos el cuerpo. Así vamos a tejer todo el largo de la manga. Derechito. Sin aumentos ni disminuciones. Una vez que la manga ya tiene el largo que a ustedes les guste. Le vamos a hacer la última vuelta. De media vareta. Así que subimos con 2 cadenitas. Picamos en el hueco. Hacemos media vareta. Y después sobre la vareta de la hilera anterior. También media vareta. En el hueco. Va una. Y sobre la vareta de la hilera anterior. Va la siguiente. Así vamos a hacer la terminación. Entonces una vuelta entera. De media vareta. Y listo. Les muestro como escondo la colita del hilo. Al terminar la manga. Voy a pasar por atrás de las 2 orejitas de este punto. Y después voy a introducir la aguja dentro de las orejitas de donde sale la hebra. ¿Ven? Ahí. De ahí sale la hebra. Ahí voy a meter la aguja. Y se va a formar como si fuera un punto. Ahí queda perfecta la terminación. Después escondemos la colita por acá. Yendo para un lado y yendo para el otro. Así se queda trabada. Y no se escapa. Pero lo importante es formar como si fuera un punto. Y no se nota. Queda súper prolijito. Terminado. Como verán es súper fácil de hacer. Se puede adaptar a todos los talles. Y queda genial. Beso. Beso.